En el marco de la celebración de la Semana de la Educación Artística, la comunidad educativa del Liceo B8 Francisco de Aguirre de Calama programó una serie de actividades para resaltar la importancia de la creación artística y de las diferentes actividades que persiguen la búsqueda de lo estético y la manifestación de la espiritualidad del ser humano a través del arte.